...desempeña con funciones de magistrado de la ponencia 6 en la segunda sala ordinaria dentro del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad de México. De nueva cuenta les cuido un fuerte aplauso y adelante mi querida Máscara. Se implementó a efecto de establecer el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción es una estructura jurídica y política en la cual existía coordinación de los tres órdenes de gobierno a efecto de combate a los hechos de corrupción. La primera pregunta que nos tenemos que formular es ¿por qué son hechos de corrupción y no actos de corrupción? Bueno, la respuesta es muy simple. Los hechos jurídicos, más bien, los hechos jurídicos se pueden platicar en dos tipos. Hechos o actos. Actos serán aquellos cuando existe la voluntad de la comisión y están sancionados positivamente por el orden jurídico. Dos, serán hechos aquellos que propiamente el orden jurídico le ha establecido por su fuente, pero no interviene la voluntad del sujeto que la genera. O bien, aun y cuando interviene la voluntad, este es contrario al orden jurídico. Por ejemplo, en tratándose de los delitos, ¿qué se está cometiendo? Actos delictuosos o hechos delictuosos. Porque aun cuando la persona tiene la intención de cometer esa conducta, el orden jurídico no lo establece con una sanción positiva, sino con una sanción negativa. Ok. Derivado de todo eso, podemos concluir que en el Sistema Nacional de Corrupción se han establecido dos categorías para diferenciarlos. La primera categoría es de conductas que se van a considerar no graves y otras conductas que serán consideradas como graves. Ahorita vamos a hacer los proyectos que nos van a ayudar para hacer más aquí, la presentación. Y una de las primeras conductas que vamos a ver... Cohecho. Cohecho, especulado, desde hacerle recursos, contratación indebida, tráfico de influencias, esas conductas, el orden jurídico las estimará como conducta duradera. Ahora, ¿qué normatividad será la que aplique en este caso? Es la ley, para decirlo en mi nota, se llama Ley General de Responsabilidades Administrativas. Anteriormente, el marco jurídico se establecía haciendo una distinción entre responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Pero hoy día nos hemos dado cuenta que gran parte de los hechos de corrupción, ¿quién los comenta? ¿Solamente los servidores públicos? ¿Quién paga el toborno? ¿Un particular o un ente público o un servidor? ¿Qué particular? Entonces, el particular, de acuerdo a la nueva legislación, también va a ser sujeto de responsabilidad. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que es un sistema integral el combate a la corrupción. No solamente se va a fiscalizar al servidor público, a las entidades públicas, sino aquí también nos va a importar revisar a los particulares. Ahora, me gustaría saber... ¿Está bien? 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 Ok. Eh... Aquí lo que tenemos que buscar, que vota la ayuda de la presentación, no quiero comentarme eso. Uno de los puntos muy importantes que va a regir el principio del procedimiento de responsabilidades. Y esto sí que me voy a poder explicar, a lo mejor, antes de que llegue a la presentación. Los principios, el procedimiento de responsabilidades, hoy día se va a distinguir de dos formas. Faltas graves y faltas no graves. Las faltas graves son aquellas que vienen en un catálogo de la Ley General de Responsabilidades, ya se lo explique. O hecho, peculado, de bienestar de recursos, tráfico de influencia. Esas conductas serán calificadas como graves. Y las conductas que no entren en ese catálogo serán calificadas como faltas no graves. ¿Cuál es la distinción? La distinción es que hoy día existen órganos de control interno, conocidos como controlores o controlores internos. Esas conductas internas se van a dividir en dos, en autoridades investigadoras, en autoridades sustanciadoras y podrán ser autoridades sancionadoras. Es decir, pensemos que ustedes cometieron con ustedes, ahorita, gran parte de todos ustedes me parece que son estudiantes de su derecho, ¿no? O de por grado. Y gran parte de todos nosotros que estamos aquí en este foro, gran parte de ustedes va a terminar trabajando o si no es que ya trabaja en un ente público. Y de ahí la importancia, porque ahorita pueden decir, no, a mí no me interesa, porque yo creo que estoy estudiando, soy estudiante y no tengo ninguna responsabilidad, pero si son ya servidores públicos o en su momento lo llegan a hacer, los primeros que pueden ser sujetos a un procedimiento son ustedes. Y entonces de ahí que es importante que conozcan también qué mejor defensa que poder ser depender uno mismo, tener ese conocimiento. Bajo esa premisa, si ustedes cometen una falta administrativa, pensemos que ustedes no rinden un informe en tiempo y forma. Si no rinden un informe en tiempo y forma, será una falta grave o será una falta no grave? ¿De acuerdo a lo que acaba de decir? No grave. Entonces, ¿qué va a suceder? El órgano de control interno les va a iniciar una investigación y van a determinar si efectivamente existen elementos constitutivos de una falta. Se emitirá un pliego en el que se determinará un dictamen si usted cometió una falta grave o no grave. Si no es en el catálogo, se considerará como una falta no grave. Posteriormente se iniciará el procedimiento de sustanciación, donde allí se respetarán las formalidades esenciales del procedimiento. Esto se notifica. Pido, encarecidamente, acuérdense para todo su bien. Para todo su bien. Cuatro formalidades esenciales del procedimiento que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia. Notificación del inicio del procedimiento. Dos. Oportunidades de ofrecer pruebas y que sean valoradas. Tres. Oportunidades de hacer valer alegatos. Cuatro. El dictado en la resolución. Y esas cuatro formalidades de hacer valer alegatos son el que constituye la garantía de audiencia. ¿Por qué es tan importante? Porque esas cuatro formalidades se van a aplicar a todos los procedimientos que sean, que vayan a concluir con un acto de privación. Puede ser desde una multa, una captura, una inhabilitación, una suspensión del cargo. Todo eso son actos de privación. Y necesariamente deben contar con esas cuatro formalidades de hacer valer alegatos. ¿Recuerdan ustedes a Florán Cacé? Sí. ¿Sí? ¿Saben por qué salió? La jurisprudencia de... Hay una cesis adecuada de la Corte en la que se determinó el efecto corruptor de la prueba. Y en el efecto corruptor de la prueba, se hablaba que hubo un montaje donde terminaron los medios de comunicación y los testimonios de las personas que señalaban a la señora como secuestrador estaban viciados por ese montaje. Luego entonces, al estar viciado, esos medios de prueba estaban... no eran susceptibles de sustentar una acusación. Por lo tanto salió. ¿Y eso qué formalidad está violando? La segunda formalidad del procedimiento. Valoración de la prueba. Valoración de la prueba. Entonces la señora pregunta, ¿por qué salió? Por una violación del procedimiento. Y entonces ahorita, por eso es tan importante que yo felicito a ustedes que estén acá. Porque de estos temas son los importantes que tenemos que conocer perfectamente. Por eso salí. Por una violación del procedimiento. Al Carlos Torres de Mola y al Canal 3 y al Canal 2, les pareció normal, no pasaban nada. Ese montaje propició una vulneración adherida. Y eso es lo que estamos hablando de esto. Por eso es tan importante conocer estos principios que vamos a presentar. Ahora, derivándonos de esa situación, hay un tema que me resulta muy importante. Los principios que rigen el procedimiento de responsabilidades administrativas. Y en esos principios vamos a encontrar el primero. Legalidad. ¿Qué significa el principio de legalidad? Lo establece el artículo 90 de la Ley General de Responsabilidad de la Administración. A ver. Ustedes son ciudadanos. No son servidores públicos. Algunos tal vez si lo seamos. Pero pensemos mejoramente como ciudadanos. ¿A nosotros nos corrige el principio de legalidad? No, a nosotros los ciudadanos, cuando estamos en nuestra esfera privada, no nos rige el principio de legalidad. Nos rige el principio de libertad. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer todo aquello que la ley no me prohíba. A las autoridades les rige el principio de legalidad. Que significa la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le permite. ¿Se dan cuenta? Nosotros, a los ciudadanos, en la libertad, a la autoridad les rige el principio de legalidad. Segundo principio que rige en el procedimiento sancionador. Imparcialidad. Ya les dije en todos los procedimientos que aquí sean faltos graves o sean faltos no graves. Ahorita todavía no nos rige el principio. En el proceso de procedimiento les tiene que seguir formalidades. Una autoridad investigadora que es diferente a la autoridad que le va a sustanciar. Y que además es diferente a la autoridad que le va a resolver. ¿Qué es lo que se busca? Que la autoridad que investiga no pueda sustanciar. ¿Por qué creen que no tiene que investigar? No tiene que... La que investiga no puede sustanciar el procedimiento. Porque puede estar viciada así. Imagínense, piden en el secreto bancario que nosotros somos servidores públicos. O somos particulares que cometimos alguna falta. Van a pedir la apertura del secreto bancario. Y encuentran cosas. Depósitos en efectivo a nuestras cuentas. Entonces, ya esa autoridad ya estará diciendo que estará perfilando una investigación. Hipótesis. ¿Qué significará? Que esa autoridad que estará investigando no podrá sustanciar. Porque esa ya tiene una idea de prejuicio. Ya en que un prejuicio de que usted es responsable. Por lo tanto, no lo puede sustanciar. La que tiene su sustanciar es una diversión. Por eso se llama autoridad investigadora, autoridad dispanciadora. Y esa que sustancia también puede llegar a tener un reconocimiento de cómo tendría que resolverse. Por lo tanto, tampoco puede resolverse. Tendrá que ser otra autoridad que se llamará autoridad sancionadora. ¿Vale? Ahora, otro principio. Objetividad. ¿Qué significa ser objetivo? Que propiamente la valoración de las pruebas tiene que ser con medios de... ¿Qué sistemas manejamos en México? Hay de dos. El primero. O puede ser libre. Que quiere decir que yo a los medios de prueba le doy la valoración que yo quiero. O dos. La sábado. Que la ley que dice cada... Esta prueba vale tanto. Nosotros en nuestro sistema mexicano de valoración de pruebas es un sistema mixto. En unas ocasiones la ley nos dice cuánto vale el nivel de prueba y en otras ocasiones nosotros lo debemos. ¿Vale? Y ahora, los documentos públicos que decían es que el documento público hace prueba plena. ¿Sí? Si bien es cierto, sí hace prueba plena, solamente va a ser tomado como dato de prueba. Acuérdense, hoy día de acuerdo, que esto es lo que tomamos mucho del sistema penal acusatórico, ya no estamos hablando de prueba lo que se contiene en los documentos, sino datos de prueba que es destino. Otro tema. Tiene que ser congruente. ¿Por qué tiene que ser congruente? Hay congruencia interna y congruencia externa. Congruencia interna tiene que seguir que la imputación que se le hace al territorio público o al particular que comete alguna falta, tiene que seguir un camino o congruente entre lo que se me acusa, lo que se sustancia y lo que se me fue. A eso se refiere la congruencia. ¿Vale? Verdad material. La verdad material, eso va muy relacionado en materia de prueba. Nosotros tenemos muy poca documentación, muy poca bibliografía en materia de este tipo. Nosotros, aquí yo a ustedes los invito, pónganse a estudiar Derecho Administrativo Sancionador. Ahí está un hincho de oportunidad cuándo es importante. La gente, el foro jurídico, de 100%, un 80% o 90% se dedica a decidirlo al penal. Y muy pocos conocen fiscal y administrativo. Y el administrativo tiene una brecha muy importante que es el Derecho Administrativo Sancionador. Y la verdad material nos señala cuál es la verdad material. ¿Por qué estamos poniendo un calificativo? ¿Por qué hay otro tipo de verdad sin la verdad legal? Y entonces tenemos que remitirnos a autores de otras latitudes. Por ejemplo, Michele Tarufo. Michele Tarufo es un profesionalista italiano que viene muy seguido a México a impartir conferencias a las salas superiores del Tribunal Electoral del Poder Social de la Regulación. Y nos dice, a ver, la verdad, ¿qué significa la verdad? Dice, primero, la verdad es un término filosófico. Y nosotros tenemos que ver, en materia probatoria, advertir qué pruebas nos están arreglando determinados datos. Y pueden llegar a conclusiones. Sin preocupar nada más con contenidos legales. Tenemos que sustituir la verdad legal, quitarla, hacerla a un lado, y tener mayor fuerza los datos que nos arrojen las pruebas. Por eso es la verdad material. Otro punto. Respeto a los derechos humanos. La reforma de junio de 2011, en materia de derechos humanos, nos impuso obligaciones como cuáles? Como esta que cualquier autoridad en cualquier índole, en cualquier ámbito, tiene que respetar derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Son todas aquellas prerrogativas reconocidas por leyes o por tratados internacionales. ¿Se acuerdan del bloque de constitucionalidad? ¿Qué ha dicho la Corte? ¿Quién está hablando de la reforma constitucional? Nos dice que es la Constitución, los tratados internacionales, que en materia de derechos humanos hay en el Instituto México. Y ahí es donde nosotros tenemos que también advertir que estos procedimientos sancionadores también requieren la tierra de derechos humanos. La no discriminación es uno de los derechos que también usted tiene. Usted se equivoca y comienza a decir más de la cuenta y comienza a configurarse usted solito en la actualización de un supuesto que lo coloca como infractor. ¿Con eso basta para que lo sancione? Si usted es mucho propio, dice, si yo hice esto, pero no sabía que era malo. Eso es una confesión. Hoy en día, la confesión ya no está reina, la prueba reina. Se necesitan otros medios de prueba. Aunque cuando usted confiese, no sería suficiente. Se necesitan otros medios de prueba. ¿Por qué? Porque es un derecho humano que usted tiene, el derecho no a discriminarse. Pero tiene que conocer también en materia de derechos humanos para poderse defender adecuadamente. Otro de los principios, presunción de inocencia. La gente, el vulgo, conoce la presunción de inocencia, lo dice que uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Ni todo el mundo lo dice. Pero nadie sabe cómo es el principio, cómo se puede plasmar públicamente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dicho, jurisprudencialmente, que el principio de presunción de inocencia se divide en tres partes. El primero, regla de trato. La regla de trato tiene que ver con lo que es algo que usted me trata como si yo fuera inocente. ¿Vale? Hasta que la verdad material me demuestre lo contrario. Segundo punto, este también es presunción de inocencia. Se llama, eh, carga de la prueba. Yo tengo que demostrar que soy inocente, ¿sí? O la autoridad tiene que demostrar que yo soy responsable. Yo tengo derecho a defenderme, sí, pero también tengo derecho a callarme. Y a no decir nada, también tengo derecho. Y entonces le reviento la carga de la prueba. La carga de la prueba la tendrá siempre la autoridad. Si hay una imputación en mi contra, la autoridad tiene que acreditar que esa imputación está sustentada en medios de prueba. ¿Vale? Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es estándar de prueba. A ustedes, eh, no sé, están muy jóvenes, también no recuerdo. Entonces, hace algunos años, hubo un gobernador que se conoce como el gobernador precioso. Y lo grabaron. Y el señor dio muchísimos datos. Que no tiene nada. Por el caso, llegó antes de la forma porque el presidente de la nación tenía un procedimiento que llamaba procedimiento por conocimiento de violaciones graves a las materias del comando. Hoy día ya se eliminó, porque se publicitaba mucho tiempo. El señor, aun cuando emitió muchas declaraciones que no incriminaban, no fue responsable. ¿Por qué cree? La llamada telefónica obedecía de una intervención ilegal, inconstitucional. Por más que haya dicho lo que haya dicho, en medio de prueba está judicial. Porque están prohibidas constitucionalmente las intervenciones telefónicas. A menos que exista un mandamiento judicial. En el caso, no existía. Al no existir un mandamiento judicial, ese medio de prueba se les padecía. No lo podía tomar en cuenta. Y todo este medio de prueba, ¿cómo se llama? O esta teoría, es una teoría que surge en el derecho anglógrafo. Se llama la teoría del árbol del venenado. Fruto del árbol del venenado. Propiamente, ese medio de prueba era un fruto. Pero tú a provenir el árbol del venenado, ¿por qué? Porque se había obtenido inconstitucionalmente. Oye, pero es que confesó. Por más que haya gustado el medio de prueba se obtuvo en la medida general. ¿Vale? Entonces, sí quiero que conozcan todos estos temas. Son muy importantes. Esos son los principios que rigen el procedimiento sancionado. ¿Vale? Ahora, ya que tenemos la presentación lista, me gustaría que hagamos la distinción entre faltas graves y faltas no graves. ¿Me pueden ayudar, por favor? Ahora, las faltas graves. La primera. ¿Esto se puede retirar? A ver. El cohecho. La ley general es el cohecho. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte o obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su documentación como servidor público, lo cual podrá conseguir en dinero, valores, bienes, muebles, inmuebles. Bueno, ahí está la discusión. Les voy a dejar la presentación porque aquí la necesito. Yo nada más lo que quería era ilustrar. A ver. Ustedes. Ustedes quieren acelerar un trámito y le dejan un regalo al servidor público. Estarían incurriendo un cohecho. Estarían incurriendo un cohecho. El servidor público incurriendo un cohecho. Claro. Porque está recibiendo una contraprestación que la ley no lo utiliza. El recién público está la ley. Ahorita estamos en debate con la transición pública que estamos viviendo. Es correcto que al servidor público se le va a funcionar. Tenemos que valorarlo. Tenemos que ponerlo. No hay verdad esa pregunta. Pero me parece que un servidor público debe ser remunerado adecuadamente para evitar eso. Para evitar los que nos ayudan. ¿Vale? Este mismo, por favor. Este mismo es cohecho. Especulado. Comenderá especulado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para uso o apropiación para sí o para personas a las que refiere el artículo anterior. Recursos públicos o sean materiales. Pensemos. Yo comienzo a utilizar bienes que son de aliente público en beneficio. ¿Mío o de quién? En mi familia. Estoy desviando. En materia de derecho administrativo, una de las causales de los vicios de los actos administrativos se llama el destino del poder. Todos los actos administrativos, uno de sus requisitos es que cumplan con el interés público. ¿Qué quiere decir? Que satisfagan una necesidad colectiva. Si ya ese acto administrativo tiene una finalidad distinta, la que ustedes gustan y manden, ese acto es ilegal. Porque estoy buscando un fin distinto. Esa causa que se llama la causa del destino del poder. Porque tengo el poder pero lo estoy desviando para un distinto al interés público. ¿Veis? Por favor. Desvío de recursos públicos. ¿Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación de los desvíos de recursos públicos en materiales humanos o financieros? Por favor. Nosotros tenemos un problema que hoy día en México las campañas públicas, por ejemplo, las campañas públicas. Nosotros, todos nosotros, tenemos a cargo una dependencia. Y tenemos asignado una cantidad X de recursos públicos. Pero también tenemos muchos amigos que están contendiendo por carlos del centro popular. Si comenzamos a desviar recursos, nos estaremos utilizando en una falta grave, denominada falta grave por ejemplo de recursos. Seguimos por favor. Utilización indebida de información. Esto es grave. Bueno, les voy a comentar. Les voy a comentar. Hace unos años, y el año pasado también, sí supieron que el Partido Movimiento Ciudadano tiene la base de datos que se la otorga en el Instituto Nacional de Lectores. Toda la base de lectores. Para ustedes esa base de lectores, ¿me gusta el tránsito o no? Si la cine tal vez usted anda a pie, tal vez no a mí resulte útil, la tendrá en un tránsito y será información que no está haciendo. Pero para una empresa será útil. Sí, será muy útil. Entonces, han existido ahorita muchísimos escándalos por el uso de información. ¿Qué sucedió con Facebook? Mark Zuckerberg, que es el dueño del Facebook, terminó ante el Congreso de Estados Unidos. Lo mandaron a llevar a su pareja por el uso de información. Se la vendió a Cambridge Channel. ¿Se dan cuenta? Y es un partido político. Ahora, un partido político que dispone de esa información para vendernos. Obviamente, para las empresas es un poro político. Sí se dan cuenta que todos nosotros, todos, estamos siendo objetos, objetos de ex, vigilantes, aunque no se den cuenta. ¿Ustedes sí tienen Netflix en su casa? Ok, parece usted. ¿Tiene que ver algunos videos en YouTube? Ok. Usted se mete a ver Netflix, se pone a ver, ¿qué es el de YouTube? La Casa de las Flores. Y te dice, terminas de ver la temporada de La Casa de las Flores, y te dice, porque viste La Casa de las Flores, te recomiendo un listado de información. ¿De serio? ¿De serio? ¿Qué quieres? Si te puede gustar. Porque ya te empiezan a conocer. Ah, terminaste de ver la de Luis Miguel. Ah, no te recomiendo que esta otra. ¿Se dan cuenta? Me resulta ahorita muy gracioso. Pero ellos, o sea, nosotros mismos damos información que resulta importante. Un día me gustaban los zapatos. No me los compré, me estaban carísimos, pero la gente los di, me gustaron. Y quería describir el precio. Y le puse en Google, eh, el costo de los zapatos. Y lo abrí, ya. Abri el precio y lo escribí, cerré. Al día siguiente, mi correo electrónico me decía, promociones en Palacio de Hierro por los zapatos en oferta. Y dije, ¿cómo es un grano? Que los necesitaba. No lo necesitaba. Pero, nos van con los besos. Hay información. Y esto es la utilización de la información. La información pública es sumamente importante. Es inclusive motivo de responsabilidad. Es una falta grave. Imagínense que supieran determinadas personas, empresas, que serían bien el daño menor. Que fuera un grupo de delincuencia. El que tuviera la información proporcionada por un ente público, de donde vive usted. ¿Cuánto gana? ¿Cuántos familiares tiene? ¿Dos días cuidan dos hijas? Imagínense. Por eso la gravedad de la gente. Seguimos, por favor. Se considera informática privilegiada la que obtenga el servidor público como siguen sus funciones. Obviamente. Yo tengo aquí, me guardo esta información. No la puedo divulgar. Por ejemplo, en la tribuna, estoy trabajando en tribunales. Tengo a mi cargo un investigador. Y yo podría decir. Ah, bien. Me llegó un asunto de este personaje conocido. Pero yo estaría haciendo uso de la información. ¿Por qué esa información no la tengo? Porque no. Por más que diga. Esta es una cuestión académica. No. No. Yo no puedo venir y comentarle de los asuntos. ¿Por qué? Porque estaría así. No uso el público de la información. Que no le puedo decir. Pero no puedo. Abuso de funciones. Incurrirá. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que crezca de funciones que no tenga convenidas o se valga de las que tenga para realizar o distribuir actos con funciones arbitrales. Hay que, el servicio público tiene que estar también lleno de mucha sensatez. Sobre la teoría. Sobre esta teoría. Sobre esta teoría. Tenemos que reutilizar medios. También yo creo que es una materia de la ley constitucional. Y cada que hablo de la ley constitucional hay que hablar de un tema. Del poder. El poder es la posibilidad de hacer prevalecer la voluntad a otras. Y para ver bien que le empodera mucho. El poder físico, el poder intelectual, el poder económico. Bueno. Bajo esa premisa, un servidor público tiene un poder. Sí. Tiene un poder. ¿Por qué? ¿Por qué cuando un agente de tránsito te detiene y te dice, uh, te voy a llevar al poder a borrarlo? Y de menos de tres mil pesos. Y dice eso. No, es que yo tengo prisa. Realmente tengo prisa porque tienes que llegar a la conferencia de las 11 de la mañana. Entonces, te dice, te voy a dar. Contame mil pesos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está ejerciendo? ¿Qué está ejerciendo? ¿Qué está ejerciendo? El poder de la persona que tiene una granja? Entonces, una granja, otra granja, otra granja, la granja, otra granja. Ahora, fíjense. Si un policía no tiene un poder, ahora, usa el público, cada vez de mayor que la viven, tendrá más poder. Más responsabilidad, claro, pero también tiene muy poder. Luego, entonces, puede hacer uso de ese poder para usar el público. Utilizar la investidura pública para hacer a otro y ponerle en voz alta, que es ajena a la responsabilidad pública que tengo con él. Actuación bajo conflicto de interés Incurre en la actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de desempleo, cargo o comisión, en cualquier forma, en atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan conflicto o impedimento. Un día tuve conocimiento de un señor que era trabajado en una dependencia, le correspondían las asignaciones realizadas con justos de licitación. Lo que es esto es que se detecta que venía favoreciendo a uno de sus familiares. La empresa que ganaba, por casualidad, todos los concursos, era de sus familiares. Claro, no venía en las actas transcriptivas, no venía en la familia. Se hace una investigación periodística y se encuentra que el servidor público tenía una relación con esa niña y con esta persona y que por lo tanto se estaba yendo favorecido. No sabemos, ya ni sabemos si esa empresa estaba prestando los servicios adecuadamente, no sabemos si el concurso fue legal, no lo sabemos. ¿Qué es lo que sabemos aquí? Que la persona que tenía a su cargo determina quién era el ganador, no podía ver a todos. ¿Por qué? Porque no era imparcial. ¿Qué es lo que se busca con esta conducta? Al visitar esta conducta, es eliminar el conflicto. Es que una persona pueda ser objetiva e imparcial. Que pueda absorber con base en documentos. Usted representa la mejor propuesta económica, financiera, y aparte tiene la experiencia y tiene los conocimientos técnicos para brindar el servicio público que se pretende visitar. Eso es lo que se debe buscar. Pero si además nos damos cuenta que esta persona es un familiar, ya no nos va a importar ni siquiera si sus servicios son adecuados o no. Porque propiamente la persona que elige está viciada ya en cuanto a su momento. Y es lógico. A ver, ¿cuántos de ustedes? No es que ustedes sean directores administrativos y tengan que revisitar, pero ¿a quién prefieren darle, no sé, su dinero, su tiempo? A las personas que quieren o a las personas que no quieren. A las personas que quieren ir tóxico. Pero cuando tienes una condición pública, es evidente que no puedes resolver. Allí no, en el ámbito privado, a lo que quieras. Usted no. En el ámbito público, tienes que hacer progresar ya desde que el interés público. El orden público. Nos dice en la teoría del derecho administrativo que es el orden público. Es un concepto político indeterminado, no se puede definir, esto es la opinión de Alemania, un concepto público indeterminado, pero que nos va a servir para cada caso en concreto, hacer prevalecer los fines políticos de mayor valía para la sociedad. En este caso, la imparcialidad es el sacrificio público. ¿Vale? Seguimos, por favor. Contratación ingerida. Será la imparcialidad de contratación ingerida, el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación de quien se encuentre pedido por suposición legal o se encuentre inhabilitado. Pensemos. Somos servidores públicos, todos ustedes son servidores públicos. ¿Vale? Pero les iniciaron un procedimiento y los inhabilitaron para prestar un bloqueo de comisión en la administración pública. Y resulta, los inhabilitaron por dos años. Pero resulta que a los seis meses, entonces mi amigo, como ustedes me han dicho, allá son mis amigos. ¿Cómo se van a ayudar si trabajan? Yo les consigo trabajar. Yo tengo trabajo. Yo tengo la posibilidad y los contraron. Estarían poniendo en contratación ingerida porque usted está inhabilitado. ¿Qué significa estar inhabilitado? Es una sanción en la cual usted no puede trabajar para el sector público. ¿Qué quiere decir? Que para el sector privado usted puede hacer lo que quiera. Pero para el sector público, no. Si yo enludo, yo tengo conocimiento de esa situación, estaría contratando de manera ingerida. Y ocurro en una falta grave. Seguimos, por favor. El requerimiento oculto u ocultamiento y conflicto de interés. Incurrirá en el crecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés interior público que valde a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses que tenga como fin ocultar efectivamente el interés de su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sean implicables o justificables con conflicto de interés. Cada año, en el mes de mayo, los servidores públicos tienen la obligación de presentar una declaración. Hay algo que se llama, no sé si ustedes escucharon la ley 3 de 3. ¿Quién escuchó de este concepto? ¿Nadie? Bueno, te los comento. La ley 3 de 3 son tres obligaciones que tienen todos los servidores públicos. Y más, más o menos, no todos, solamente aquellos que tienen poder de decisión. Y significan tres obligaciones. La patrimonial, la fiscal y la de no conflicto de interés. La primera, la fiscal, pues tienes que decir cuántos son sus ingresos, cuántos son sus egresos y lo que les está declarando a la ley 3 de la legislación ejecutaria. Segundo, la declaración patrimonial es cuánto tengo, desde cuánto lo tengo y cuánto tiene, en su caso, si fue casado o cuándo tiene, cuánto tiene. Si tengo dependientes económicos, todo eso es lo que tengo que ser. ¿Para qué? ¿Para qué? En la tercera obligación habla de declaración de conflicto de interés o de no conflicto de interés. Es decir, yo soy un servidor público, pero ¿qué creen? Mi esposa se dedica también al servicio público. Pero ya, no, perdón, el ejemplo sería este. Yo soy un servidor público y mi esposa se dedica al aspecto comercial, que en algunas ocasiones podrá ser el propilito de mercancía a las referentes del gobierno. Ya le estoy avisando, yo a la contraronía, a la asociación pública, le estoy avisando hoy. Bueno, yo tengo un conflicto de interés, si se suscita eso, mi esposa muy probablemente va a venir con su empresa a querer surgir. Yo en esos casos me voy a excusar. ¿Vale? ¿Qué significa excusar? No conozco a un incidente. Es el tema. Por excusión legal, sin algún lado, que vengo a otro servidor público que le está decidido. Esa es la declaración 3 de 3. Pero, por ejemplo, ¿qué nos hemos enterado de varios servidores públicos de altísimo nivel en las entidades federativas? Esa es la verdad que, inexplicablemente, ellos tienen de dinero en su cuenta, 200 mil, 300 mil pesos, lo cual para los servidores públicos no suena tan descabellante. Pero su papá tiene 30 millones de pesos, chivo, ¿y desde cuándo no trabaja el papá? 30 años que no trabaja. Oye, él tiene una florida de taxis y demonios. Oye, y la esposa tiene tanto dinero, pero el servidor público, es un servidor público a ustedes. ¿A ustedes qué les suena? Que hay ocultamiento en cuanto a lo que yo tengo realmente. Porque lo que estoy haciendo, sí que eso se llama por una de las dos. Hago parecer una situación pública, cuando en realidad es otra. Porque lo que estoy ocultando es, yo tengo más de los famosos de los canales. Estoy utilizando a terceros para ocultar mi realidad de futuro, mi realidad de patrimonio. Seguimos, por favor. Tráfico de influencia. Como el día de tráfico de influencia, el servidor público que utilice en la posición de desempleo, cargo o comisión, le consigue para inducir a otro servidor público, efectúe, retrase o omita, revisar algún acto de su competencia para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas que se refiere al artículo 6. A ver, me llega, yo soy el señor que hace la licitación, pero llega, aquí el compañero que también es muy incluyente, y llega y le dice, pues si soy muy incluyente y por eso estás en el tráfico simple, es verdadero. Llega y le dice, pues te pido que auxiles al compañero que esté teniendo tu empresa y además que está con unos servicios para dar galletas. Por todo, de repente, aunque hay muy, 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 que lo que se sube en las dependencias es interaccionalmente. Por ejemplo, pensemos, ¿cuánto cree que se gastan las dependencias en blusa? les van a dar una licitación o una publicación directa a ustedes por plumas en toda la administración pública federal ¿cómo les creen en el país? son plumas, las plumas ¿cuánto cuestan? la motelería, cuatro o cinco pesos pero multipliquenlo por muchísimas plumas y pensemos que el compañero es de la empresa que no sabe fallar entonces el compañero viene y dice favorece a este tercero estaría incluyendo él pero pero pense porque lo que tiene es visibilidad y voluntad yo ya no soy orgullo, ya no soy imparcial porque voy a decantar mi voluntad el beneficio del tercero que no necesariamente en condiciones normales tiene que ser declarado ¿vale? seguimos por favor el cubrimiento te da responsable del cubrimiento exterior público cuando deje que la emergencia funcione llegare a repetir actos o posiciones que pudieron cumplir para tus lados y realicen deliberadamente alguna conducta para su culto también se dan cuenta del ejemplo que les acabo de decir el compañero viene me dice para que ayude a su amigo pero ustedes se dan cuenta ustedes son también servidores públicos de alta importancia se dan cuenta de esa situación y entonces dicen oye vamos a iniciar una investigación la controló interna y ustedes empiezan a ocultar no, ellos ni se conocen no jamás yo no vi en esta situación esto se emitió como forma de hecho pero se empiezan a realizar las investigaciones se empiezan a cuadrar y efectivamente el señor viene a amistad con la otra persona todos ustedes que intentaron simular una situación estarían en falta grave por el cumplimiento porque están intentando ocultar una falta administrativa grave ocultar una falta administrativa grave es falta grave pedimos por favor a ustedes algo que tienen que darse cuenta cuando trabajen en alguna dependencia es que hay dos autoridades a las que no nos podemos decir que no dos la primera la autoridad de amparo la autoridad de amparo es es como una veja en la guardia te llega un requerente de amparo que tienes toda la maquinaria todo lo que estés haciendo te detiene porque se convierte en prioritario resolver ese tema de amparo oye me requería un poco de certificar o sea para algo de certificar oye pero son 500 experimentos te deten todo porque si no pues de amparo ¿qué se puede hacer? te puede estar destituido entonces ¿dejas con tu chapa o sacas las cienitas? cuando te haces el chapa o sacas los puntos que pedimos de copia la cienita según la autoridad a la que no le puede decir nunca que no comisione derechos humanos sean las locales o sean las federales la nacional tienes que dar siempre el conveniente ¿por qué? porque hoy día después de la reforma de 2011 este tema de derechos humanos se metió ya en la red de los propuestos de todas las entidades públicas por lo menos formalmente eso significa que si a usted le requiere le dice oiga da esa información oye están violando derechos humanos de esta persona tienes que acatarlo si no acatas incurres en qué en desacate es una falta grave la recomendación la recomendación la recomendación la recomendación a ver ahorita yo les dije les recomiendo que se pongan a estudiar libros de derechos administrativos sancionados les recomiendo eso significa que van a salir corriendo a comprar un libro de derechos administrativos sancionados no es una recomendación es una llamada a misa quien tiene va quien no tiene no va no obstante ello eso significaba que muchas entidades públicas cuando les llegaba una recomendación de la comisión ¿qué creen que hacían? porque está recomendando y decido yo no acatarlo pero se dieron cuenta de la fuerza y de la importancia de esas recomendaciones que las convirtieron en vinculantes ahora nada de que no la cumpla si no la cumplo me pudo la desacate ¿vale? seguimos por todo ahora ahí están las bandas graves cometidas por autoridades por servidores públicos pero ¿qué va a suceder de las faltas que cometen los partidarios? porque ya les dije que para que exista un hecho de corrupción se necesitan de dos el servidor público y el particular ahora vamos a ver al particular antes la legislación desatendía al particular hoy día sin particular es importante para que exista seguimos por todo primero soborno participación ilícita en procedimientos administrativos tráfico de influencias utilización de información falsa polución uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de excededores públicos el segundo soborno es la otra cara de la mujer en el coche el coche es para el servidor público para el particular que es el soborno oye quiero ser el que gane la licitación ayudando y aquí te traje una camioneta digo estoy hablando de especulaciones pero si yo fuera yo eso por ejemplo ¿vale? entonces ahí está el particular está dando una y va a estar dando una contraprestación que en ley no está establecida para el servidor público a ver yo les pregunto ¿está bien o está mal el servidor público hacer qué real? yo no le diría ¿está bien o está bien o está mal? según el suyo resulta antientico considerado pero la ley en su caso que venía a la licitación anterior era hace un monto de 700 pesos es decir algo que no pusiera en que era su voluntad algo que a ver hoy vas a decidir y te traje no sé una forma voy a decidir la licitación del tren Toluca México Toluca con la forma y me la voy a poner ¿no? y se la voy a poner no le está irrobando se depende pero en un momento es vaquísimo ¿para qué? para evitar esta situación ¿está bien? ya sabemos que es el foco ¿no? participación ilícita en procedimientos administrativos y su primer participación ilícita en procedimientos administrativos en particular que realice actos policiales para participar en los mismos sean federales locales o municipales no obstante que por inscripción de ley o los ordenados de la se encuentran despedido o inhabilitado para ello nos damos cuenta que la empresa que realizó una obra pública de manera indebida hubo un sucabón fallecen por lo tanto que sanación no vas a poder participar en la licitación pública dos años eso es federal y entonces le voy y le recuerdo a los gobiernos locales oye ¿qué es un servicio para militar las calles de tu municipio? estaría imponiendo de sal si los contratos se contratan o no sí porque estaría participando si me está habilitado para pagar el texto yo no puedo participar en el nivel federal en el nivel estatal en el nivel municipal si me sanciona en el municipio ya no puedo participar en la estatal y en la federal y me sanciona en la federal no puedo participar para igual basta que algunos me sancionen en la mitad para que yo ya no pueda participar en los institutos administrativos de esta índole primo tráfico de influencia incluir el tráfico de influencia para inducir a la autoridad del particular que usa en su influencia poder económico político real o ficticio ustedes son servidores públicos y yo les digo que soy hijo de Carlos y necesito que me ayuden ni siquiera lo he tratado no me parezco pero vengo con mucha seguridad y les voy a decir me mando a ir a buscar los servicios propiamente que poder estoy utilizando un poder que se llama artificio ¿qué es lo que estoy haciendo? hay algo que nosotros como abogados utilizamos algo muy importante que se llama el error el error político que significa el error políticamente significa la falta o incompleta concepción de la realidad propiamente yo lo que estoy haciendo es hacer creer a otra persona y que por lo tanto tiene que resolver a mi favor estoy tratando un error ya no sé si me conocen pero estoy utilizando ese poder ficticio para utilizar a otra persona pedimos por favor utilización de información falta el responsable de utilización de información falta en particular que presente documentación de información falta alterada o simulen cumplimiento de requisitos sobre las establecidas en los procedimientos administrativos con el propósito de lograr una utilización una difícil y una ventaja o de perjudicar a otra a una persona a otra para visitar en muchas ocasiones yo necesito acreditar la estabilidad financiera y necesito contraer mi tía con tanto número de trabajadores pensemos vamos a ser la autopista no sé Oaxaca Huatulco Oaxaca Puerto Escondido si vamos a llevar a cabo esa licitación esa construcción necesitamos una empresa chica o una empresa grande necesitamos una empresa chica o una empresa grande para hacer una carretera grande y si nada más tenemos clientes trabajadores pero anteo la información y lo que observó 3.000 trabajadores están incumpliendo con utilización para el diseño por favor colusión incluyen colusión en particular que por uno o más objetos en materia de organizaciones públicas también que no tenga por objeto o objeto obtener un beneficio o ventaja indebido estamos igual todas estas personas vamos a concursar todos nosotros vamos a concursar por una licitación pero se ponen de acuerdo cinco empresas bien grandes y dicen ¿sabes qué? tú y yo somos los que vamos a competir a los otros vamos a acabar y vamos a ponernos de acuerdo para afectar a otra empresa ¿cómo? vamos a reducir costos una empresa que no compete con pero es una se pusieron de acuerdo esas empresas lo que se busca en la licitación es que exista competencia pero si se ponen de acuerdo que otras empresas creen que hay competencia no existe por eso se ponen la cosa están coludidos ¿vale? la palabra colusión que digo que ya me lo pasa será responsable por el uso de individuos en particular pero dicen mediante actos mediante los cuales se apropie o agarra a otro individuo o desvío de objeto para el proceso de los recursos públicos que sean materiales humanos o financieros aquí ya los sindicatos sepan a un sindicato le llega dinero público ¿para qué tiene que ver que recebe ese dinero? para el el líder sindical tiene una casa en Miami superlujosa estará haciendo uso y le viene los recursos públicos seguimos por favor contratación y le viene de servidores públicos ya le quedamos que hay servidores públicos que por su naturaleza no pueden estar trabajando a su opción en México un problema el secretario de Hacienda del presidente Fox que es 15 días él estaba haciendo un año no podía trabajar en el sector financiero porque tenía información que le quedara que pasó que en menos de un año trabajaba para el banco HCC ¿ustedes creen que al banco HCC le convenía tener una persona como él por el formato que le dio en el territorio no lo podía haber contratado seguimos yo creo que aquí le dejamos porque solamente esta parte de particular de la situación especial es en los partidos políticos ¿te presentas qué vamos a concluir? vamos a verla ya con eso concluimos se considera parte de particular de la situación especial y es realizada por candidatos a cargo de elección popular miembros de equipo de campaña electoral de transiciones de administradores del sector público y líderes del sindicato del sector público que implique exigir solicitar o aceptar recibir o pretender recibir alguno de los ejercicios ya sea para sí para su campaña electoral ya se dan cuenta usted den el dinero para financiar mi campaña electoral que cuando yo gane la administración la tendrá ahí está propiedad la plática sí sí lo soy pero soy en particular normal soy en particular en situación especial porque muy probablemente me convierte en servidor público ¿vale? bueno con esto yo daría por concluida la plática quedo a sus órdenes un gusto venir y quedo a sus órdenes por ejemplo dúlame muchas gracias aplausos le agradecemos mucho mi querido maestro y pues le vamos a entregar un reconocimiento por parte de este colegio internacional de ciencias y humanidades por su excelente ponencia que acaba de tener de hecho ya se me quedaron claras cosas que tenía también ahí pendientes por su parte de la materia de derecho a mantener y excelente ponencia y espero que le hayan servido también a mis alumnos que tienen que hacer un reporte por su parte muchísimas gracias querido magistrado gracias por haber estado con nosotros y aquí le hago entrega a la historia gracias